¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a todo tu auditorio Bede. Y pues sí, el día de hoy queremos hablar de esta unidad de inteligencia patrimonial y financiera. Y es que como todos sabemos, México ha formado parte de diferentes tratados internacionales a través de convenciones de Naciones Unidas, en las cuales llegan acuerdos en diferentes materias. Tenemos en materia de derechos humanos, en tema de corrupción, pero hay uno muy importante que es en un tema de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, que son delitos con recursos de operaciones de actividades ilícitas. Y es así que México desde el año 2000 forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, la cual, entre otras, hace las recomendaciones y los estándares internacionales para combatir estos delitos con recursos de procedencia ilícita. Los cuales, como ya comentamos, es lavado de dinero y el tema del financiamiento al terrorismo. Sin embargo, aquí en México, hasta 2013, con la Ley Federal de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Ley de Lavado de Dinero, nace la Unidad de Inteligencia Financiera, que nace a partir de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual, pues, implementa todos estos mecanismos para mitigar estos delitos. Sin embargo, en una reunión en el 2019 de la Canago, donde se reunían todos los gobernadores de la República, se llegó a un acuerdo con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para crear las unidades de inteligencia patrimonial y financiera en cada uno de los estados. Y esto no va a generar mayor burocracia, como algunos señalan. Al contrario, lo que se busca es que se crea una nueva Unidad de Inteligencia Patrimonial Financiera a nivel estatal, la cual tenga como objetivo proporcionar información y llevar a cabo también investigaciones para que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda abarcar más dentro de sus investigaciones. Y es que, como todos sabemos, en los estados, aquí en México, el tema del registro civil, registro público del comercio y de la propiedad, el tema del registro vehicular, está a cargo de los estados y no a cargo de la federación, lo cual genera una brecha entre las investigaciones cuando las está generando la Unidad de Inteligencia Financiera y relacionado con los estados. Entonces, la idea es, pues, evidentemente, que esta unidad pueda detectar los movimientos, los ingresos de los recursos de procedencia ilícita, que, pues, en un momento dado vienen lavados y que van a formar parte del patrimonio de lo que llamamos beneficiario final, que es el que, donde finalmente llega el dinero una vez que es lavado. Recientemente, el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya platicó con Santiago Nieto de la necesidad de implementar esta unidad dentro de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán. Y es que para el 2020 ya eran 23 estados los que tenían estas unidades, sin embargo, en Michoacán sigue el rezago dentro de la propia Secretaría de Finanzas y aún así dentro de la creación de este tipo de unidades que, sin duda alguna, por sus atribuciones, van a combatir primeramente un tema de los grupos antagónicos criminales que se encuentran en el Estado, porque literalmente van en contra de su parte financiera, que es algo muy, muy importante de cualquier empresa y de cualquier grupo criminal. Y la otra, que también es bastante interesante, que se trata sobre algo denominado los pepes y no propiamente los perseguidos por Pablo Escobar. Aquí estamos hablando de las personas políticamente expuestas, que es un tema que la Unidad de Inteligencia Financiera ha estado investigando desde hace más de cinco años, la cual busca que también los políticos no hagan uso de los recursos públicos y los hagan propios, pero para poder hacer ese intercambio tengan que hacer el tema del lavado de dinero y que se llegue a cabo el tema de un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el tema del lavado de dinero que se está haciendo. Entonces, sin duda alguna, esperemos que esta unidad sea implementada dentro de esta nueva administración de gobierno y pueda tener estos resultados que, como les digo, es mitigar primeramente el tema de la corrupción por las personas políticamente expuestas y a su vez también mitigar el tema del financiamiento de los grupos criminales del Estado. De mi parte es toda. Buenas noches. Gracias.